No me meto con él con cariño, ¿eh? Es como lo de la envidia. Vamos a ver, un tema que se llama Chat Letter, una carta triste. Antes, evidentemente, no había todas esas tecnologías que hay de email y tal. Entre otras cosas, mucho más tarde y por otras vías no. Vía pistolar, vía telegrama, nunca se sabe. El tipo de todas maneras dice que si vía el telegrama todo el mundo lo sabe. Por el telegrama se puede leer a primera vista. La carta va demasiado lenta. Pero bueno, informan de la muerte de un amigo suyo y entonces decide igualmente ir. La carta va demasiado lenta. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dig it down. Gracias por ver el video. Gracias.